Uno de los peores episodios de la historia de El Salvador se escribió un 7 de junio de 1917. Miles de pobladores de los alrededores del volcán de San Salvador se preparaban para dormir, pero la furia del coloso provocó una tragedia. Un terremoto de 6.5 grados alertó de lo que sería una pesadilla para los capitalinos. Don Fidel, uno de los habitantes del Cantón San Jerónimo, a sus 89 años aún recuerda parte de las historias que le contaron sus abuelos. Empezó a temblar, dije, y aquel temblor ya no se quitaba, así chiquito. Y entonces hasta que fue un solo grande, dije, ese fue, así me contaron ellos. Los fuertes temblores, las cenizas volcánicas y la lava hacían de las suyas, dejando a su paso destrucción y luto en cientos de familias. Doña Lucía es otra residente de la zona del volcán que guarda en su memoria esta triste historia y agradece a Dios que sus familiares no fueron víctimas mortales en ese desastre. Que abandonaron sus cosas, el que pudo y el que no, pues, ahí murió. Sí, a Dios que no agarró para este lado, agarró para el lado donde no había vivienda. Porque eso, la lava se hizo para el lado de Quetzaltepec. Cien años después, el volcán Quetzaltepec luce tranquilo. Incluso, actualmente, en el Parque El Boquerón hay un museo de historia que refleja parte del acontecimiento. Hay fotos de animales que sobrevivieron, mapas de los miradores y una cronología de las actividades volcánicas en el Cantón Los Chintos y El Boquerón. La zona del playón en Quetzaltepec, ese 7 de junio, se convirtió en un río de la Vardiente, pero ahora es un destino turístico para nacionales y extranjeros. Carlos Lima, Telenoticias 21. 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 Carlos Lima, Telenoticias 21.